Y va a llevar también a Medio Oriente, en una situación que para el gobierno israelí ya no solamente tiene un frente que es Gaza, tiene otro frente que es Líbano con Hezbollah, sino que además hay un frente un poquito más político de Netanyahu que tiene que ver con Naciones Unidas y los cascos azules. Claro, bueno, esto viene a raíz del fin de semana. Israel enfrentó una indignación internacional porque atacó un lugar muy cercano donde se encontraban los cascos azules, que son los de las Naciones Unidas. Las fuerzas de paz. Las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Ellos dijeron que Israel dijo que había disparado contra una amenaza cercana a esta posición de las fuerzas de la ONU y que estaba obviamente llevando a cabo una investigación en profundidad para establecer qué era lo que realmente había pasado. Y entonces justamente que ahí empezó obviamente la crítica internacional que porque en el fondo no estaban obviamente seguras las fuerzas de la ONU. Entonces ha sido duramente criticado. Pero la situación en el Líbano sigue como recrueciéndose. De hecho, Estados Unidos acaba de llamar hoy a que dejen a sus ciudadanos Líbano inmediatamente. Hezbollah ha seguido mandando drones, ha mandado drones hacia Israel. Bueno, hubo una atentada el día de ayer, cuatro personas muertas, más de 60 días a propósito de este ataque con drones, ¿no? Con drones. Y sigue mandando como ataques, cohetes contra Israel. Entonces la situación obviamente destacada. En realidad no mejora, no hay ninguna. Y hubo también hoy un ataque de Israel en Gaza. Tengo entendido que era en el sur de Gaza. Entonces Israel está peleando aquí a varios frentes. Y la situación está... Ahora, la polémica está dada, entiendo, Cristina, básicamente porque lo que acusan a Netanyahu es que los bastiones de Hezbollah se estarían ocultando detrás de las fuerzas de paz, ¿no? Esa es la denuncia que hace él y lo que le ha respondido el secretario general de Naciones Unidas básicamente es que no se puede atacar las fuerzas de paz, es ir contra los derechos internacionales, derechos humanitarios, y que de alguna u otra manera estaría pasando ese límite muy peligroso, dicho Guterres, respecto a estos ataques y esta posibilidad de que puedan salir heridos algunos cascos azules, ¿no? Exacto. Bueno, han habido casos de personal de Naciones Unidas que ha terminado siendo herido. Sí, el presidente Joe Biden le dijo justamente a Netanyahu que dejara de disparar contra estas fuerzas de la ONU. Bueno, y el argumento que tú dices, que dice Israel que ahí se esconde, siempre lo ha dicho, lo ha dicho también en Gaza, que no sé si atacaba, estaba este hospital que atacó, decía que debajo estaban los túneles, entonces siempre dice que en el fondo tanto Hezbollah como Hamas siempre han ocupado como a... se han resguardado como escudo, ya sea a los civiles o a estas fuerzas, lo que es imposible, nunca ha sido verificado de manera independiente. Entonces claramente eso es lo que Israel dice y por eso está atacando, porque claro, el objetivo, lo que ha dicho siempre Netanyahu, que el objetivo es desmantelar a Hezbollah y lo mismo que dice en Gaza, sacar completamente a Hamas, pero en el camino siempre mueren civiles, están muriendo en este caso, o sea, está cerca de las fuerzas de la ONU, entonces... Es una situación compleja, tensa, de lo que está pasando en Medio Oriente, pero sobre todo, Cristina, porque además ahora, claro, entra a taller una cuestión que tiene que ver con lo humanitario, con estas fuerzas de paz. Cristina Cefuentes, periodista de Mundo de la Tercera, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias.